¡Suscríbete al canal! Vale, ya se ha visto Vale Sé que puedo hacer ahora, sí, no entiendo Así unos cortecillos Si después de mezclar así un poquillo conseguiría dejar tu carta arriba del todo Ya sería un crack, ¿no? Sí Vale ¿Puedes decirme por primera vez por la de tu carta? En cuatro de tres No, esta no era Abre la mano Ah, la primera sí, esa era la primera la que ha sacado el fallo Vale, abre la mano ¿Te has traído la otra mano? Está preparado ya Vale Tapa la J, por favor Y que no la pueda coger Si la cojo, chilla ¡Ay! ¡Ay! ¡Chilla! ¡Bien! Llega aquí una parte rápida Si me sale ya, flipas Y yo también Nueve de diamantes Estás que tiene la J ¿Qué carta tienes en la mano? ¡Flipas! ¡Que no me lo has cambiado en la mano! ¡Muy bueno, malo, muy bueno! ¡Es que no me lo has cambiado en la mano! ¡Es que yo mismo! ¡Chica! ¡Qué mola! ¡Joder! Estamos pasando... Es un crack, es un crack el tío, ¿eh? ¡Mola! ¿Está? Mira Coge una carta, la que tú quieras Yo no te voy a obligar Coge la que tú quieras, ¿eh? No Esa, ¿no? Vale, míralo Enséñala en la cámara Vale, mira Vamos a barajear las cartas Vamos a coger y vamos a ver Vamos a mezclar las cartas Vamos a mezclar así Bueno, si no Mejor quieres barajear el juego Porque es que la se te va a barajear ¿Me da bien, más o menos? No, barajea Yo barajea mi modo, ¿eh? Como quieras De la forma que tú quieras Ay, se metaba las manos ¿La puede ver su carta? Sí, hombre Pues mira, su carta va a venir directamente de aquí de la baraja Mira, mi playera ¿Tal qué? Ahí está